Ingresa al sistema por uis.unsa.edu.peslastramite. Haga clic en ir a ventanilla virtual. Seleccione el tipo de remitente que es usted. Elija el tipo de documento e ingrese el número. Se mostrarán los datos registrados. Si eres estudiante te notificaremos a tu correo de la UNSA. Los usuarios externos a la UNSA validan su correo solicitando el envío del código de verificación a su cuenta, luego escriba el código enviado y haga clic en validar, logrando así su verificación. Acepte la política de protección de datos y haga clic en siguiente. Seleccione la mesa de partes donde presentará su trámite. Escriba el asunto y el número de folios que tiene toda su documentación. Para adjuntar los archivos arrastrelos o haga clic en esta sección. Estos se mostrarán en la parte inferior. Indique el tipo de documento de cada uno, puede eliminarlo presionando en la X. Ahora agréguelos al expediente. Cuando los archivos han sido adjuntados, el mensaje indicará que su expediente está listo para presentar. Acepte las condiciones del servicio y active No soy un robot. Haga clic en presentar trámite y presione en aceptar. Su trámite está siendo evaluado para asignarle un número de expediente. Puede descargar la cartilla de seguimiento para ver el estado de su trámite.